Siento que hoy va a salir el sol y voy a poder flotar con voz muy alto Hola Somos todo lo que está bien, solo hay que seguir de pie cantando Bailando Y en la magnolia de su piel puedo verme a través de este gran día Este gran día La alegría de este sol nace Y esos mates con sabor a miel probamos Templados Levas torre y parás al mar La bitácora del uso y la cantamos Bailando Bailando Y es que te quiero de verdad Esta canción voy a sembrar en este día Es tu gran día Este día Bailando 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!